Relativamente ejecutar la marcha o el martillo del bongo aplicado a la música latina es fácil lo difícil es tocar los repiques y los solos En el bongo existe la marcha, la base o el martillo hay muchas formas de tocarla voy a hacer un estilo básico ¡Vamos! 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 Lo difícil de tocar el bongo aplicado en la música latina es hacer los repiques con el concepto de la clave en dirección 2332 Para ejecutar solos en la música latina es hacer los repeticiones de la clave en dirección 2332 En la música latina con el bongo se precisa obviamente escuchar, transcribir, tocar y sentir los repiques, los solos Y hay que tener claro el concepto de la clave en dirección 2332 ¡Vamos! 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 Para abordar el estudio del bongo se sugiere que una persona tenga una formación integral es decir ritmo percusiva melódica y armónica para entender cómo se aplica en un contexto ya o en un ensamble ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.